No quiero contigo, tú quieres conmigo, dame ya Hey, dale, ponte pa' mí, con lo unido, eres la informe Y yo estoy patigada, tú estás oliva, no me estuvimos en el hogar Yo quiero contigo, tú quieres conmigo, dame ya Hey, dale, ponte pa' mí, con lo unido, eres la informe Y yo estoy patigada, tú estás oliva, no me estuvimos en el hogar Yo quiero contigo, tú quieres conmigo, dame ya Hey, dale, ponte pa' mí, con lo unido, eres la informe Y yo estoy patigada, tú estás oliva, no me estuvimos en el hogar Y yo estoy patigada, tú estás oliva, no me estuvimos en el hogar Yo quiero contigo, tú quieres conmigo, dame ya Hey, dale, ponte pa' mí, con lo unido, eres la informe Gracias por ver el video. 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 Gracias.